Tres privados de libertad participaron en la ingresa de un privado de libertad, el cual en traslado al hospital ha perdido la vida, lastimosamente. Ya se tiene identificado absolutamente al autor y los cómplices de la autoría de este hecho. En ese sentido, una vez más, creo que es importante la participación de la parte investigativa que ya está trabajando en este tema. Tenemos nuevos elementos, los cuales también hemos pasado a la parte investigativa para que tenga mejores elementos, para ver los móviles por los que ha pasado. Una pelea casual o una situación que venía planificada para quitarle la vida a este privado de libertad. ¿En qué sección fue esta pelea y por qué estaba detenida la persona que ha fallecido? Bueno, la persona que ha fallecido estaba en la sección San Martín. Él estaba por un proceso de asesinato desde la gestión 2019. En ese sentido, toda esa información la cual estamos virtiendo está ya en parte de la instancia investigativa, la cual a momento ya tiene nuevos elementos, más allá de tener identificados a los autores y al autor principal de la agresión de este privado de libertad. Estamos dando nuevos elementos también para que puedan dar ciertos otros móviles, más allá de una pelea casual. Al parecer hay una situación también por detrás ya preparada para asesinar a este privado de libertad.